La Delegación de Parques y Jardines en su planificación diaria ha destinado hoy trabajos de poda y desbroce en el polígono industrial La De Silla. El concejal responsable del área, Francisco Becerra, es consciente de las necesidades que tiene el municipio y dada la gran cantidad de parques, jardines y zonas verdes, la labor diaria es fundamental para que estén en las mejores condiciones posibles. El Edil quiere agradecer a la ciudadanía su responsabilidad en cuanto al cuidado tanto de los recintos como del entorno, ya que su contribución es fundamental.